Con una inversión histórica, Afinia transforma la calidad del servicio de energía en 134 municipios de la región Caribe. En el 2022 se invertirán 1.064 billones de pesos que nos permitirán fortalecer la infraestructura eléctrica en Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del Magdalena. Con Afinia, la buena energía está creciendo. La noticia. Richard Manuel Montalbo Mesa se convirtió anoche en la nueva víctima de los pistoleros en Cartagena. Varios proyectiles acabaron con su vida en hechos presentados en el barrio del Pozón, sector Nueva Cartagena. El oxiso tenía 35 años y según la Policía Metropolitana de la Heroica, se iniciaron las respectivas investigaciones para determinar los móviles del crimen. En Contexto.com La noticia. Arrezan los operativos contra los mototaxistas en Cartagena. Los agentes de tránsito impusieron más de 40 multas por llevar parrillero en las motos por la avenida Pedro Heredia. Funcionarios del distrito y delegados de los mototrabajadores se volvieron a reunir, pero con poco avance en las negociaciones. El periodo sancionatorio de aplicación de las normas establecidas mediante el decreto 0279 de 2022, correspondiente a las medidas de movilidad para vehículos tipo motocicleta. En esta jornada realizamos operativos de control desde la mañana de este día, realizando un puesto de control cerca al CAI y los ejecutivos, en donde se realizaron inmovilizaciones y también órdenes de comparendo por infringir la restricción a la circulación con acompañante en la avenida Pedro Heredia. En contexto.com La imagen es la liberación de unas 100 icoteas proceso que acompañó a la policía de carabineros del departamento de Bolívar en la ciénaga de Gambote, perteneciente al municipio de Arjona, previo a la Semana Santa, época según las autoridades, donde se comercializa con mayor rigor la fauna silvestre en la costa caribe colombiana. En contexto.com Lo bueno, abrió sus puertas el primer consultorio jurídico Rosa para acompañar a las mujeres víctimas de la violencia en el departamento de Bolívar. Bueno, nos encontramos en el primer consultorio jurídico Rosa de toda Colombia y es precisamente en nuestro territorio gracias a la Universidad del Sino. Gracias al querido rector, al doctor Rolando Bechara, pudimos cumplir este sueño. Hoy le estamos cumpliendo a todas las mujeres de nuestro territorio. En este centro vamos a atender a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia familiar. En contexto.com El reclamo lo hizo la alcaldesa de Santa Marta por la falta de agua en los barrios de esa ciudad. ...que tengan a la ciudad de Santa Marta sin llevar el agua como si lo hacíamos nosotros. Hemos tenido desabastecimiento de agua en las ciudades de hace muchos años porque eso heredamos de Metro Agua después de 28 años sin siquiera hacer las diferentes inversiones que la ciudad de Santa Marta debía tener. En contexto.com